La rutaña de Montón Revolan sus alegrías Albumas de nuestra voz Es la canción más grabada Suene guitarra y batombea Suene la prima y bordeón Suene con fuerza y guitarra De tu paz al calor Suena guitarra y batombea Suena guitarra y batombea Y quiero cantar la voz Para nuestra mujer Para nuestra mujer Y quiero cantar la voz Suena guitarra y batombea De tu paz al calor Va a gritar con fuerza Va a gritar con fuerza Viva España y a la voz La rutaña de Montón La rutaña de Montón Recuadra la voz La rutaña de Montón Y quiero cantar la voz Y quiero cantar la voz Que contra Jesús Y quiero cantar la voz Y quiero cantar la voz Viene mi tierra sin mar Por eso Cristo la Virgen, porque aquí es un lugar. Suena, Vicarico, suena, Vicarico, te quiero cantar la voz. Para nuestra Virgen, para nuestra Virgen, el final de esta la voz. Suena, Vicarico, suena, que eres tú nuestro corazón. A brindar con fuerza, a brindar con fuerza, viva España y a la voz. ¡Muy bien!